Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar comparando estas dos paletas. La Sunset de Natasha Denona y la Sunset Dusk de Beauty Glaze. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, y cuando estuve haciendo el decluttering de mis paletas de maquillaje, les mostré que yo tenía esta paleta que es la Sunset Dusk y esta es básicamente la misma o tiene las mismas tonalidades que la Sunset de Natasha Denona. Y como pueden ver, aquí están ambas paletas y bueno, si se fijan, las tonalidades son muy, muy similares y usted podría decir, bueno, esto es un dupes o un clon. Así que como yo se los comenté en ese video de decluttering, que les pregunté si quería que hiciera la comparativa y ustedes me dijeron que sí, pues aquí estamos. Obviamente, estas marcas tienen una gran diferencia de precios y bueno, eso lo podemos ver trasladado a la calidad y bueno, la pigmentación etc. de las sombras. Pero eso no lo voy a juzgar yo, eso quiero que lo juzguen ustedes. Entonces, en el día de hoy, por supuesto, vamos a empezar ahora a hacer los swatches para que ustedes vean la diferencia de una paleta y de otra. Y luego, por supuesto, vamos a entrar en lo que es este maquillaje que es, ¿verdad? Ya yo sé cuál es cuál, pero no se los voy a decir ahora, sino cuando empiece el video. Así que vamos con los swatches. Por supuesto, antes de empezar, quiero que vean que la paleta de Beauty Glaze no trae espejo, pero sí trae el nombre de cada una de las sombras. Estos son totalmente diferentes a los nombres que trae la paleta de Natasha Denona. Y bueno, la paleta de Natasha Denona, como pueden ver, esto creo que esto es piel, no estoy muy segura. Aquí adentro, esto es un material quizás como de plástico, es bastante flexible, ¿verdad? Tiene aquí, como pueden ver, su espejo y como pueden ver, estos puntitos plateados son imanes. Entonces, ella es imantada y se cierra así. Lo que no me gusta mucho, y es lo que les cuento, es que los nombres vienen en este plástico, una cosa que a mí realmente me parece bastante molesto, este plástico. Yo preferiría que cada uno de los nombres viniera debajo de cada una de las sombras, pero bueno, digamos que esto es una de las cosas que distingue la marca de Natasha Denona. Vamos a empezar con la primera línea de la paleta de San Dusk. Y empezamos con Copper, Cinnamon, Pearl, Golden y Bronze. Ahora vamos con la paleta de Natasha Denona. Y viendo los nombres, esta es Atmosphery, Sinai, Ice Cool, Mandarín y Bronze Age. Como pueden ver, señores, ahí están los swatches de ambas paletas, Beauty Glaze y Natasha Denona. La verdad es que son bastante similares, bastante, bastante similares. Quizá estas tienen un poco más de diferencia y, por supuesto, en esta, la de Beauty Glaze es menos intensa. Pero yo las veo bastante similares. Empezamos con los swatches nuevamente. Empezamos con Volcano, Sunset, Pumpkin, 24 quilates y Mocha. Qué bonita esa sombra, está muy, muy bonita. Y vamos con Natasha. Empezamos con Vulcano, Au Badei, Horizont, Sundaset y Terra. Allí pueden ver las diferencias. La verdad es que los dos primeros y los dos últimos se diferencian bastante. Y, por supuesto, en los que tienen más shimmer, se puede notar un poco la intensidad, señores, pero se asimilan bastante. No se pueden ver. Vamos con la última fila y, por supuesto, empezamos con Beauty Glaze. Empezamos con Freshly, Mermaid, que bello, Rose, Ash y Ginger. Ya terminamos con la última fila de Natasha Denona. Y empezamos con Bermuda, Morgana, me encanta esta sombra, Pangin, Ignush y Sol. Me encanta. Bueno, como pueden ver allí, se nota, obviamente, la diferencia en intensidad en la amarilla y en esta. Esta es un poco más oscura que la de Beauty Glaze, pero, señores, estas dos yo las veo prácticamente la misma. Estas dos. Me encantan. Por supuesto, bueno, esta. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar, señores. Para no hacer esto complicado, ¿verdad?, porque puedo enredarme, estos van a ser los lados. Del lado derecho voy a estar usando la Sunset de Natasha Denona y del lado izquierdo voy a estar usando la Sunset Dusk de Beauty Glaze. Y una vez abierta, pueden ver que son bastante, bastante parecidas. Entonces, mi idea para no ir enredando va a ser que yo, sin hablar, voy a ir mostrando los colores que voy a usar de ambas paletas. Obviamente va a ser el mismo maquillaje, pero los voy a ir mostrando y ustedes van viendo cómo va pigmentando. Recuerden, de todas formas, se los voy a poner aquí arribita. De un lado Natasha y del otro lado Beauty Glaze. Así que me voy a callar y vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este es el resultado final del maquillaje. Díganme ustedes qué les pareció. La verdad es que yo estoy bastante contenta con el resultado. Como pudieron ver en los swatches, se nota la diferencia de una paleta a otra. Pero, señores, yo tengo que decir que esta paleta Sunset Dusk de Beauty Glaze no está nada mal. De hecho, yo tuve primero esta antes de tener la de Natasha Denona. Y yo tengo esta hace, creo que más de dos años y nunca la he sacado. Y miren que he hecho decluttering porque es que me parece que es una paleta que está bastante bien. Me parece que la pigmentación está bastante adecuada. Me parece que está como muy correctica. Es verdad que la de Sunset Glass, Glaze, perdón, que Glass me suena raro. La Sunset Glaze suelta un poco más de polvo. Pero ustedes saben que para mí eso no es relevante. Mientras me pigmente y me maquille bien, yo no tengo problema con que vuele bastante color. Bueno, tampoco, ¿verdad? No quiero que vuele tanto, pero no tengo problema con que suelte un poco de polvo. Yo, señores, les voy a decir algo. Las recomiendo las dos. Tú me preguntas, niños, que de poderlas volver a comprar, ¿cuál comprarías? Sinceramente, compraría la de Natasha Denona porque hay colores que son un poco más intensos. Pero, si no puedo comprar la Natasha Denona, pues me quedaría conforme con esta, ¿sabes? Porque, de hecho, ahí la tengo y no la he sacado. Ya la voy a sacar porque, obviamente, ya hice la comparación, pero... Y tengo esta, la de Natasha, pero esta es una buena paleta. Así que déjenme ustedes en los comentarios qué les parece y por cuál de las dos serían. Obviamente, la diferencia de precios también ayuda a uno a tomar la decisión. Así que, nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si tienen alguna de estas paletas, si han usado alguna de las dos o si tienen las dos y han hecho también la comparación. ¿Qué les pareció? Tengo manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.